En Metroid Dread nos embarcaremos en una nueva misión que nos llevará hasta un misterioso planeta conocido como ZDR, donde parece que el X, el peligrosísimo parásito que supuestamente exterminamos en Metroid Fusion, campa a sus anchas. Sin embargo, lo que empieza como una simple misión de reconocimiento para confirmar la presencia de esta amenaza, no tardará en convertirse en una auténtica pesadilla para nuestra heroína después de encontrarse con un poderoso chozo que la despoja de casi todas sus habilidades y que, por algún motivo, permite que viva. Como podréis intuir, a partir de aquí nos tocará explorar un gigantesco y laberíntico mapa para rearmarnos y descubrir la verdad sobre lo que está ocurriendo, una premisa que da pie a una historia sencilla en la que se exploran los orígenes de Samus y donde el nombre de la serie adquiere un nuevo significado. Centrándonos ya en lo que es su jugabilidad decir que estamos ante una nueva aventura de acción y plataformas 2D en la que deberemos recorrer un enorme escenario que tiene todas sus zonas interconectadas. Por supuesto, a medida que avancemos obtendremos nuevas habilidades que nos permitirán acceder a nuevos lugares, abrir rutas adicionales y desbloquear atajos, por no hablar de lo útiles que nos serán muchas de ellas para hacer frente a los enemigos que salgan a nuestro paso o encontrar secretos. Si hay algo que queremos destacar es lo increíblemente bien que se controla y mueve Samus en esta ocasión. Con esto no nos referimos únicamente a la precisión milimétrica con la que responden los controles, sino también a la enorme agilidad que ha ganado la caza recompensas a la hora de moverse y combatir, algo que se nota especialmente en detalles como el hecho de poder deslizarnos por el suelo en carrera o realizar ataques cuerpo a cuerpo mientras nos desplazamos sin perder impulso. De esta manera, tanto la exploración como los enfrentamientos han ganado muchísima fluidez y dinamismo, llegando a un punto de satisfacción tan alto y gratificante que acaba por conseguir que el simple hecho de mover al personaje resulte en una experiencia tremendamente divertida por sí sola. Hablando de habilidades, cabe señalar el regreso del contraataque, una maniobra que ha ganado en importancia, así como del apuntado totalmente libre en cualquier dirección, algo que esta vez podremos realizar en movimiento. Por supuesto, no os van a faltar clásicos como la morfosfera o el rayo cargado, un repertorio al que también debemos sumarle nuevos gadgets, técnicas y potenciadores de lo más útiles. Por suerte, todo este buen hacer en lo puramente jugable también está acompañado por un gran diseño de niveles que favorece que vivamos una gran variedad de situaciones al mismo tiempo que conecta con acierto sus diferentes regiones para hacer que la navegación por el mapa sea lo más cómoda y fluida posible. Podéis esperar entornos muy diversos, con sus propias características ambientales, trampas y enemigos, así como salas con diseños únicos y muy artesanales que nunca se repiten. Sin embargo, lo mejor de todo es la forma en la que los propios escenarios van evolucionando a medida que progresamos por ellos y suceden cosas en la historia. No podemos hablar demasiado sobre esto sin caer en spoilers, pero podéis dar por seguro que no os van a faltar sorpresas al volver a zonas ya visitadas, algo que ayuda a mantener siempre despierto nuestro interés y evita que nos podamos relajar, especialmente después de que se produzca uno de los giros jugables y argumentales más inteligentes que hemos visto nunca en un título de este estilo. Eso sí, os advertimos que el desarrollo de la aventura está más guiado de lo que en un principio podría parecer. No llega a los niveles de linealidad de fusión, pero su diseño apuesta por colocar las salas por las que nos toca avanzar justo al lado del lugar donde conseguimos la habilidad correspondiente. De este modo, los escenarios nos guían de manera sutil y elegante hacia nuestro próximo objetivo, evitando que nos podamos perder demasiado, algo para lo que también se suelen servir de algunos bloqueos muy convenientes. Evidentemente, siempre existe la posibilidad de retroceder y explorar por nuestra cuenta para hacernos con esos secretos que antes eran inaccesibles, así que tampoco nos va a faltar libertad para marcar nuestro propio ritmo. Como veis, hasta aquí lo que tenemos es otro gran metroid de sabor clásico que nos ofrece una aventura con una jugabilidad mucho más ágil y pulida, así como un diseño de escenarios fantástico que favorece el ritmo de la acción y la variedad de situaciones. Sin embargo, esto no significa que no haya novedades de peso. Tal y como su propio nombre indica, Dread es una entrega que quiera aterrorizarnos e incomodarnos con la presencia de los E.M.I., unos robots que nos darán caza sin descanso y ante los que nuestras armas son completamente inútiles, por no hablar de su capacidad para acabar con nosotros de forma instantánea si nos pillan. Así pues, solo tendremos una opción cuando entremos en las áreas que patrullan, huir e intentar pasar desapercibidos para que no nos detecten, algo que es más fácil de decir que de hacer, ya que pueden captar nuestras pisadas, perseguirnos a lo largo de diferentes salas y bloquear las salidas si dan con nosotros. La buena noticia es que no pueden salir de sus recintos, unos límites indicados con unas puertas que tienen un diseño muy particular y característico, aunque si queremos avanzar en la historia no nos va a quedar más remedio que introducirnos en sus territorios numerosas veces, momentos en los que el juego pasa a convertirse en una experiencia mucho más tensa, frenética y agobiante mientras corremos por todos lados buscando la forma de escapar y llegar a una zona segura. Si os somos sinceros, miedo lo que se dice miedo no es que ven, pero sí que saben apañárselas para generarnos mucha tensión y que nos olvidemos incluso de respirar, algo que se aplica también a la hora de hacerles frente cuando consigamos encontrar el arma necesario para ello. En líneas generales se trata de una novedad que nos ha gustado y que ayuda a aportar unos cambios de ritmo muy interesantes dentro de la saga, aunque estas secciones acaban cayendo en una estructura un tanto predecible y apenas evolucionan, dejándonos con la sensación de estar un tanto desaprovechadas. Pero si hay algo que nos ha gustado especialmente de esta entrega son sus jefes, probablemente los mejores de toda la vertiente 2D de la saga. Estamos hablando de unas batallas muy intensas, desafiantes, largas, con multitud de fases distintas y tremendamente espectaculares que nos obligarán a prendernos al dedillo los patrones de ataque de nuestros rivales para acabar con ellos, dejándonos para el recuerdo unos enfrentamientos muy memorables. En lo que respecta a su duración, nuestra primera vuelta nos ha llevado unas 6 horas y media, mientras que para conseguir el 100% hemos necesitado 9, unas cifras que nos parecen perfectas y en línea con la saga, especialmente si tenemos en cuenta su alto valor rejugable. A nivel gráfico también nos ha sorprendido muy positivamente, pues estamos hablando de un juego que no hace gala solo de buenos modelados, sino también de unos escenarios variados, repletos de detalles y en los que ocurren multitud de cosas en segundo plano para crear esa atmósfera tan única, solitaria, oprimente y característica de la serie. Y por si esto no fuese suficiente, Samus tiene unas animaciones sobresalientes para prácticamente todo lo que consigue que verla interactuar con el entorno y los enemigos sea una auténtica delicia. Eso sí, no podemos terminar de hablar de su apartado técnico sin comentar lo nítido que se ve tanto en portátil como en sobremesa, con una imagen limpia y clara a la que también hay que sumar un rendimiento ejemplar a 60 imágenes por segundo. Finalmente, el sonido nos deja con una banda sonora fantástica que se centra, sobre todo, en evocar terror y misterio, pero también sabe ser épica cuando debe y no se olvida de recuperar algunos de los temas más icónicos de la serie con nuevas y geniales remezclas. Los efectos también son muy reconocibles y de calidad y el doblaje nos llega para sorpresa de todos en español, aunque casi todo lo que escucharemos en nuestra lengua serán los informes de Adam. Metroid Dread es ese Metroid 5 con el que tantos años llevábamos soñando. Una fantástica aventura de acción, plataformas y exploración en 2D que ha sabido estar a la altura de la leyenda de su saga. Si eres fan de Samus Aran o simplemente te apasiona este su género al que la serie da nombre, aquí encontrarás una compra imprescindible. ¿Tenéis ya todo preparado para vuestra próxima misión? ¿Tenéis ya todo preparado para vuestra próxima misión? ¿ en amendments se valía? ¿ en adaptación? ¿ en realidad el tipo de ¡Gracias! Final! La voluntad, está escrito en posición social UCLA.